El grave error de la reina Sofía con las infantas Cristina y Elena que la condenaría para siempre. La esposa de rey Juan Carlos ha sido quien más ha sufrido la crisis en la realeza. La esposa de reina Sofía Las infantas han tenido que atravesar el escándalo de divorciarse de sus esposos en situaciones escandalosísimas. Varios periodistas especializados en prensa rosa han hecho juicio de la siguiente frase del rey Juan Carlos, Lo único que tenía que hacer Sofía era educar a los niños y ni eso hizo bien, una que habría pronunciado en su entorno más íntimo sobre el papel de su esposa en la crianza de sus hijas, y que le habría reprochado en más de una oportunidad. Se dice incluso que, abocada en preparar el futuro de Felipe, la reina Sofía habría dejado en un segundo plano a la infanta Elena y la infanta Cristina, incluso siendo menos exigente con los resultados académicos de sus hijas, pues su objetivo era que se casaran bien y que permanecieran casadas. Pero llegó el momento en que ambas infantas tomaron la decisión de ser libres de sus esposos, y de no repetir el guión de su madre, que dejó pasar los escándalos públicos de infidelidades de su esposo, el rey Juan Carlos, y prefirió aferrarse a su anillo de casada para siempre. Esto ha llevado a que la relación de la reina emérita con sus dos hijas mayores no sea tan llamativa como debería, y solo se reduzca a unas cuantas visitas para tratar cómo actuar en los peores momentos de la familia. Fuentes cercanas a Zarzuela indican que cuando la Casa Real tuvo la verdadera primicia de las fotos de Iñaki Urdangarín con Ainua Armentia, la reina Sofía lloró al conocer la humillación pública de su hija, pero la infanta Cristina, en vez de buscar consuelo en ella, prefirió viajar hasta Abu Dhabi y entrevistarse con su padre. Tras esta visita, la infanta viajaba de ida y de vuelta, y permaneció diez días en España sin visitas públicas a su madre. No ha sido entonces la reina Sofía el hombro donde reposó sus lágrimas la infanta Cristina para superar el dolor que le dejó la traición de Iñaki Urdangarín. La relación entre madre e hija sería muy distante, una condena que la reina Sofía tendría que pagar para siempre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.